¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí RomanFF, bienvenidos al canal. Seguimos con la guía de Final Fantasy VI al 100%. Hoy vamos a ver la siguiente parte, ¿no? Hoy tenemos que hacer lo de, bueno, ir a la casa de la ópera. Tenemos que matar más dragones legendarios de estos. Y bueno, anteriormente, para recordar así un poquito, pues conseguimos de nuevo a Shadow. Ya os comenté que tenía otra partida guardada porque en el continente flotante no lo llegamos a salvar. Se nos pasó, ¿no? Pero gracias a que teníamos una partida salvadora, pues tenemos a Shadow con nosotros, ¿no? Otra vez. Bueno, también conseguimos a Realm. Conseguimos también a Strago. Vimos a Cian también. Derrotamos a más dragones. Y hoy vamos a derrotar a también bastantes dragones, ¿eh? Así que nada chicos, ya sabéis, si os gusta la serie, compartid el vídeo con vuestros amigos, suscribiros al canal activando la campanita para así no perderos absolutamente nada. Y como no, dejad un fuerte like porque ayuda muchísimo para seguir trayendo más contenido similar que os guste. Bueno, estamos en la ópera. Vamos por aquí. Tenemos que subir las escaleras. Y hablamos por aquí. A ver, aquí está el empresario este, ¿no? ¡Cielos! ¡Hay un dragón en medio del escenario! ¿Qué hago? Echarlo. Echarlo. Vamos a echarlo entre todos. Si mal no recuerdo, era el dragón de tierra, ¿no? Pues, importante, aquí el consejo que os doy es que uséis levita, sobre todo para evitar el ataque temblor que hace. Yo, desde luego, no lo voy a hacer porque, básicamente, con la vida que tenemos, en mi caso, y lo chetado que estamos, es que va a caer en nada. Pero si es el caso de vosotros, que no estáis tan chetados, pues, haced eso que os he dicho, ¿vale? Le evita, y evitaréis el ataque temblor, que es bastante importante. Como le des al interruptor equivocado, te vas a llevar una buena sorpresa. Venga, vale. Vamos a darle a este, que es el tercero desde la izquierda, o el segundo desde la derecha. ¡Ahí va! Aquí está el dragón. ¡Dragón de tierra! Venga, dragón de tierra, muérete. Nada, nada, es que está muerto, está muerto. Vale. ¡Muertísimo! ¡Muertísimo! ¡Ea, pues ya está! ¡Ya lo tenemos! ¡Bara de archimago! Quedan cuatro de los ocho dragones, legendarios. ¡Nos has vuelto a librar de una buena! Bien, veamos esta vara de archimago. Vara que eleva el poder mágico del portador. Pues aquí. Bien. Después de esto, salimos. Y vamos a ir a Tamasa. A ver si puedo entrar en el barco. Ahí. Vamos a ir a Tamasa, pero... Tenemos que ir a Tamasa con Realm y Estrago en el equipo. Así que vamos a poner ahora Estrago. Se encuentra por aquí, pero da igual. Vale, vamos aquí con Terra, por ejemplo. Da igual. Cambiamos y ponemos a Loke. Indispensable. No. En lugar de Loke, vamos a poner a Edgar. Vamos a poner a Celes. Vamos a poner... Arrel y Estrago. Vale. Este es el equipo seleccionado para hacer esto. A ver, veamos. Equipamientos. Optimizar. Perfecto. A ver, aquí. Quiebra espadas. Bueno. Dejémoslo así de momento. Breseas. El guantelete que conseguimos en la cueva del Yeti. Es bastante bueno porque hace, pues, básicamente lo mismo que... Guante de Genji, ¿vale? Permite asir un arma con ambas manos. Con lo cual, podemos poner dos. Vale. A ver, bueno. Pues aquí le vamos a poner a Estrago. Veamos. Anillo Angelical. De momento. Y le vamos a poner también... Venga, Cinta. ¿Por qué no? Por ahí de momento. Eh, sí. Y ahora... Continuamos. Bien, pues tenemos que ir a Tamasa. Tamasa, que se encuentra justamente por aquí. Aquí está Tamasa. En esta parte del mapa. Al sureste. ¡Viva! Hemos vuelto. Voy a casa, ¿vale? Cuánta energía. Parece ser que soy el único que se va haciendo viejo. ¡Abuelito! Abuelo, ven rápido. Gungo está herido. ¿Gungo? Aguanta, Gungo. ¿Quién te ha hecho esto? Ha sido Haidon. Aquella bestia legendaria que siempre ha estado en nuestro punto de mira. ¡Casi le tenía! ¿Haidon? ¡Oh! ¡Gungo! Estrago, tienes que vengarme. ¡Oh! ¡Abuelito! ¿A qué esperas? Pero que no puede más tu abuelo, niña. ¿Qué quieres? Es verdad. Me he hecho viejo. Y con los años dejé escapar mis sueños de juventud. ¡Gungo! Ese monstruo tiene las horas contadas. Y tanto. Así que vamos a por él. ¡Abuelito! ¡Qué dita más plasta, ¿no? ¡Abuelito, espera! ¡Nada de irte sin mí! Tengo que enfrentarme al horror del que he estado huyendo durante todos estos años. Es una cuestión personal, cielo. Es una cuestión personal, cielo. Es una cuestión de cabezonería, viejales. ¿Qué es? ¡Eres mi abuelo! No pienso quedarme sentada mientras complicas las cosas con tus delirios de grandeza. Lo siento, Rel. Te agradezco que te preocupes tanto por mí, pero... Haidon es mucho Haidon. Es un monstruo muy difícil de encontrar. Nadie que no sea yo puede dar con él. Tengo que ir en su búsqueda. Próxima parada. La roca de Ebot. Bueno, pues... ¡Vamos allá! ¡A la roca de Ebot! Bueno, pues ahora nos montamos en nuestro halcón. Y básicamente la roca de Ebot está aquí. Al norte. Bueno, aquí estamos en una especie de cueva en la que se ve bastante poco, como podéis ver. Y bueno, vamos pisando interruptores ahora y nos vamos trasladando aleatoriamente por salas. Tenemos que pasar por aquí, por este cofre, pero nos dice... ¡Tengo hambre! ¡Hambre, hambre, 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 hambre! ¡Dame algo de comer! Si no, de aquí no pasas. Me encanta el coral. ¿No te traes algo por ahí? ¿Le das de comer coral al cofre? No, porque no tenemos. ¡Roñica! ¡Fuera de mi vista! Bueno, 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 espérate. Voy a por el coral. Tenemos que buscar los corales a lo largo de esta cueva. Por las salas aleatorias que vamos pisando los interruptores. En los cofres que vamos viendo están los corales, ¿vale? Así que vamos a conseguir los corales. En total hay que darle de comer 22. Pero los 22 se los tenemos que dar de golpe. No podemos darle de uno en uno o de 10 en 10 y luego 2, ¿vale? Porque si no, no contará. Si le damos 10, por ejemplo, en lugar de quedar 12, siempre quedará 22. Porque hay que dárselos todos de golpe. Si no, no contará, ¿vale chicos? Que lo tengáis en cuenta. Abrimos un coral. Bueno, uno. Menos da una piedra. Nos quedan 21, ¿vale? Id contando, id contando. Venga, hay 3-4. No, 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 no. Y 3-7. Ya tenemos 7. Bueno, y 5. Ya tenemos... 12. Ahora sí por aquí hay algo más. Parece ser que sí. 13. Punto de guardado. Nada, de momento. Mira, 5. Pues 18. 20. Y vamos cambiando. 21. Nos queda uno. 15. 15. 15. erst手. 20. 28. 20. 20. 20. 20. 21. Y aquí tenemos el 22 Bueno, por si acaso conseguimos más, ¿vale? Si veis más cofres y ya tenéis la cantidad exacta Conseguidlo, ¿vale? De igual forma Porque siempre está bien, ¿no? Por si alguna vez, bueno, pues Hemos hecho las cuentas mal Por un por si acaso, ¿no? Pues Oye, que sobre Está muy bien, está mucho mejor Así se consigue Vale, bueno Pues ahora tenemos que volver donde estaba El cofre Y básicamente Hay que seguir tocando los Interruptores para Volver, porque Vamos pasando por salas Al azar Así que vamos a ver Cómo llegamos ahora Al cofre ese, ¿no? Que tenía hambre Vale, vamos a ver Aquí está Perfecto Me encanta el coral ¿No tendrás algo por ahí? Sí, toma Todo y todo ¡Yam! Venga, come ¡Oh, sí! ¡Qué bien me he quedado! Voy a reventar ¡Qué hartón de comer! Ah, sí Querías pasar por aquí No es cierto Venga, quítate ¡Oh! Me he pasado comiendo Bueno Pues hemos hecho A un cofre feliz Bueno Importantísimo El boss que vamos a tener ahora Haidon Es importante que Nos pongamos Preseas o reliquias Contra el estado Veneno Es decir Protección Que Nos ayuden A defendernos Contra el veneno Así que Por lo tanto Aquí Podemos poner A ver Por ejemplo Amuleto Aquí vamos a dejarlo así Aquí vamos a poner Otro amuleto también ¿Por qué no? Aquí vamos a poner Bueno A ver Que podemos poner Veneno Ceguera Es lo mismo Así que Bueno Venga Ponemos el anillo de paladín También por aquí Y ya está aquí Y con cinta Estamos cubiertos Bien Pues venga A por Haidon No sirve un combate Ese es Haidon Bueno Vamos allá Primero Nos vamos a cargar A los pequeños A Eribos Vamos por aquí Base Beal Bueno Bueno pues ahora Esperamos un poco Porque nos va a hacer Un ataque Que se llama Gran Delta Ahí está Que lo aprende Estrago ¿Vale? Que es un bagaje De estrago Y lo vamos a ver Cuando terminemos El combate ¿Vale? Porque de momento No se puede usar En el mismo combate Aprendido Es curioso Pero bueno Es así En este juego Muerto Ahí está Aprendes Gran Delta Lo he conseguido He... He derrotado A Haidon Tengo que contárselo A Bungo 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 ¿Por qué tanto jaleo? Es que uno No puede descansar Tranquilo Bungo Escucha He acabado Con Haidon ¿Qué? ¿Que tú Has acabado Con Haidon? Anda ya Es verdad De la vuelta No lo miente Jojo Un monstruillo Como ese Tenía todas Las de perder Conmigo No he tenido Ni para empezar No me lo puedo creer Pero tendré Que darte El beneficio De la duda Que humillación Jojojo Por cierto ¿Cómo van Tus heridas Bungo? ¿Mis heridas? Bien Bien Aquella noche Y allí estaba yo Atravesando Aquellas cuevas Que parecían No tener fin Entonces Llegué a la caverna Más profunda Y oscura Y allí estaba Esperándome Después de mirar Fijamente Los horrendos Ojos De aquella bestia En pía Alcé mi bastón Y Pum Paf Zas En toda la boca Oh Cómo me habría gustado Que estuvieras Allí para verme Ah Sí Y luego ¿Dónde está el abuelo? Ah Creo que al final Se ha cansado De tanto palique Y está contando Ovejitas Pero ¿De verdad crees Que está bien Lo que hemos hecho? ¿Se tragó Lo de mis heridas Y todo eso? Pues claro que sí Si no Nos hubiésemos Inventado Esa historia Se habría dedicado A pasar los días Marujeando Además Nuestro montaje Era perfecto El monstruo existía De verdad ¿No me explico Cómo un hombre Como él Ha sido capaz De criar A una nieta Tan maravillosa Como tú? ¿No? Pues yo no me explico Cómo alguien Puede llegar A ser tan mal actor Como tú Solo estrago Podría tragarse Una historia Tan mal representada Menuda nieta No tiene estrago ¿Qué has dicho? Es la nieta Que todo abuelo Quisiera tener Bueno pues Cuando seamos Más mayores ¿No? En fin Bueno chicos Acabamos aquí La parte de esta también Vamos ahora A hacer la siguiente Para ello Vamos al barco volador El halcón Vamos al halcón Vamos a cambiar El equipo también De personajes Necesario Para hacer la siguiente parte También Y nos vamos a equipar A Moog Venga Vamos a poner Por aquí A los de siempre Edgar Feles Como no Loog Y Moog Bien Y ahora vamos a ver Las preseas Amuleto de Mooglara Vamos a quitarlo Porque tenemos que entrar Ahora en una zona Ahora lo vais a ver Que para entrar en esa zona Tenemos que entrar en combate Básicamente Sí Zapatillas Nos ponemos ahí Las zapatillas Y ponemos a Moog El líder ¿Vale? El primero Bien Estamos curados Perfecto Pues vámonos Avanzamos Bien Pues tenemos que ir Justamente A la isla Que vemos aquí arriba Al noreste Del mapa Que es justamente Esta isla Que se llama La isla Triángulo O algo así ¿No? Bueno Nos bajamos aquí Tenemos que entrar En un combate Y en ese combate Nos saldrá Pues como el gusano Llamado Inmundicia Pero claro Este gusano Es mucho más Fuerte Y se llama Dragaldabas ¿Vale? Este gusano Nos aspirará Y al aspirarnos Nos llevará pues A lo que sería La cueva Que es en realidad La barriga De él Ahí Inhalación Tenemos que esperar Que nos inhalen A todos los miembros Del equipo No hay ningún Game over ¿Vale? Esto es normal Para seguir avanzando Y hacer esta parte Vamos Que la cueva Es La barriga Del Dragaldabas Ahí está Bueno pues Estamos aquí Barriga Del Dragaldabas Perfecto Ahora Tenemos que venir por aquí Abajo Musiquita molona ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno Por aquí Es importante ahora Tenemos que hacer una cosita Para conseguir los cofres Que están aquí abajo Justamente Tenemos que saltar De tal manera Que estos tíos No nos tiren Abajo del puente Y os preguntaréis ¿Cómo están Estas personas Aquí? En la barriga Del Dragaldabas Pues básicamente Porque los ha inhalado Venga Pillamos El pincel Mágico este Vamos por aquí Vamos a pillar ahora Este otro cofre Ahí Por aquí Coraza de Genji Ahí Rapidito Bueno Me caigo No importa Mejor Así conseguimos Los cofres estos Venga Vale Eter Turbo Y chaqueta roja Bien Vale Menos mal Menos mal Menos mal Bien Celes Bien Postezo Se durmió Feles Y bien Escapamos Bueno Ahora tocamos Este interruptor Para volver arriba A la parte de los puentes Donde nos han tirado Abajo Bien Ahora ya Podemos pasar Con cuidadito De que no nos tiren Importante vale En esta cueva Tener las zapatillas Equipadas Porque Tenemos que andar Mucho más Deprisa Básicamente Por una parte Que viene ahora Que es que se cae El techo Sobre nosotros Y tenemos que Pasar rápidamente De tal manera Que Quedemos en unos huecos Que hay Sobre el techo Que se cae Para que no nos aplaste Bien Bueno Pues a ver ahora Como pasamos Con estos Tipos Aquí Rapidito Rapidito No Ay Dios mío Maldito Venga Vamos Es complicado Esta parte De los puentes Básicamente porque Van muy rápido Van muy deprisa Bueno A ver Siguiente intento Venga Ya Si no me ha tocado No me ha tocado Bueno Chicos Vamos a ver Aquí Los puentes Que parece Que estamos Aquí Tirando patos Tiro al pato En este caso Tiro al mom Muy bien Zombie Uy chaval Uy chaval ¿Qué está pasando aquí? Venga Ahí Uf Dos en zombie Cuidadito Cuidadito Yo aquí básicamente También os Recomendaría Poner Equipamiento Contra zombie ¿Vale? Porque es que Como estáis viendo No es normal Venga A ver si podemos Pasar de una vez Venga Muévete Dios Es que son tan Impredecibles No se puede saber Cuando vienen Y cuando no Esto es tremendo Tío Vete 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 Hasta luego Ay Ahora tenemos que pasar Por ese cofre No puede ser No puede ser No puede ser Cambia Bueno si viene el otro Vamos Si viene el otro Salto Bigote falso Uf Esto es complicado No Vale A ver Ahora está libre Viene el otro Viene el otro Tío Quédate un ratito Mirando al horizonte Amigo Dios Como corre ahí ¿Habéis visto? Eso no es normal Que se ha metido ese hombre Vale Ya Ahora si De suerte De suerte Ok Vamos por aquí Y ahora si Llegamos a la parte Que os decía ¿Vale? En la que El techo se cae Con lo cual Hay que pasar Bastante deprisa He ahí La razón De equiparnos Las zapatillas Para pasar Bastante deprisa Por aquí Que me aplasta A ver Me aplasta Uy 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 Casi 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 Hemos estado Al límite Ahí al límite Vale Abrimos el cofre Capa de Céfiro Vale Llegamos aquí Al cofre Lo abrimos Anillo de paladín Otro más Bumba Dios Creo que aquí Tenemos que pasar Super 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 Deprisa Vamos a ver Si nos da tiempo Me quedo aquí Ok Dios Que locura A ver si nos da tiempo Abrir este cofre Molinillo Si Nos da tiempo Bastante De sobra Pues ya está chicos Molinillo A ver Que es esto Del molinillo Bueno Vamos a pasar Porque si no Con los sismos Con los temblores No podemos Verlo A ver Molinillo 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 Que será esto Igual es una presea A ver No Pues a ver Objetos Ordenar Molinillo Aquí está Vale Esto es para Arrojar con Shadow Hay nuestro amigo Sombra Bien Ahora por aquí A ver Tenemos que saltar Sobre los cofres Tenemos que pasar Damos la vuelta Accionamos El interruptor Básicamente Para que el puente Se alargue ¿No? Un poco Vale Tenemos que volver Por aquí Vamos Vamos A ver Por aquí teníamos Un cofre ¿Verdad? Ahí está Con escudo Electro Esto es para Absorber El elemento Rayo Y así Recuperarnos Vamos Por aquí Y damos la vuelta Y avanzamos Básicamente aquí Y aquí vemos A un nuevo personaje Un hombre De enigmática Vestimenta O quizás Una mujer Quizás Ni tan siquiera Sea humano Da igual Nos vale Gogo Total Si llegamos A un mogu Me llamo Gogo Y soy maestro De la mímica Hacía mucho Mucho tiempo Que nadie se pasaba Por aquí He pasado Tantos años De inactividad Que quizás Deba imitaros Ahora que puedo Pero decidme ¿De dónde venís? Ajá Entonces Quedéis salvar El mundo Por lo tanto Supongo que yo También debería Salvarlo Vamos Repetiré Cada movimiento Que hagáis Pues vale Tenemos a El nuevo personaje Gogo Y este es el último Teleportita Nos vamos Y aquí ya Bueno Pues tenemos ya A Gogo El último personaje Vamos a cambiar La presia de Mog Zapatillas Y vamos a poner Lo que teníamos antes El amuleto de Moglara Para que no haya combates Bien Pues ahora Tenemos que hacer Otra tarea más Yo diría que esta sería La última por este vídeo Ya Y es la siguiente Tenemos que ir A Collingen Concretamente No a Collingen Sino donde está El castillo De Fígaro Que está justamente aquí Bueno Pues venga Vamos allá Porque ahora vamos a tener Un combate Contra Otro dragón Vamos por aquí Y bueno Sobre decidos que Gogo El personaje último este Que hemos conseguido No puede usar invocaciones Vale Ni ciertas magias Que haya aprendido Pues por ejemplo Mog O Terra Y demás Vale Ir a Fígaro Venga Vamos para allá Este estrato Es de lo más extraño Tiene que haber algo Por esta zona ¿Qué hacemos? Detenerse aquí Nos detenemos Bajamos por aquí Básicamente a la B1 Donde están las celdas Y tenemos que salir Por aquí Y vamos a descubrir Una cueva nueva Que es la cueva Al castillo ancestral O sea que Para que veáis Que aquí hay cositas Hay cositas Que aún no hemos visto Ahora va al lado Bien Vale Vamos a ver Por aquí Ahí tenemos otro cofre No sé si estaba Por aquí arriba Pero teníamos Otro cofre Con un Ether Turbo ¿Verdad? Ahí está Bien Bien Tenemos dos salidas Vamos por aquí Y tenemos Un cofre Y creo que era Un maestro Tomberry ¿Eh? O sea que Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver lo mejor Para este maestro Tomberry Sería Dormirlo A ver si tenemos La magia Bueno Tenemos freno Que también nos ayuda Bastante Morfeo Vale Perfecto Entonces si lo tenemos Morfeo No dormimos Le hacemos freno También Aunque está dormido Pero bueno Siempre viene bien Y vamos allá Atacarle con magia A tope Maestro Tomberry Si, 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 si Era el maestro Tomberry Uf Esto hay que tener cuidado Cuidadito Cuidadito Toma Morfeo Magia Freno Por si acaso A ver Si está dormido Vale Si, imagino que si Pues venga Vamos a darle con Fulgor A tope Venga Venga Ya que tenemos freno Aquí lo usamos Eso le ha hecho pupa Eso si le ha hecho pupa Bastante Qu Prado Un saludo Un saludo Que nos muestren Es Que na Quora Quora Prado Vale, muerto Ya está E incluso podéis hacerle bio, vale, para envenenarlo Mira, Gladius Y aquí creo que tenemos Un cofre teníamos ¿Verdad? A ver Sí, creo que era este Vale, pero la pregunta era ¿Por dónde se conseguía el cofre? A ver Sí, por aquí era Ajá, vale, por abajo Y luego ya esta escalera Llevaba a otra sala ya Tarot fatídico Oh, esto es Veamos La Gladius Buena arma, eh Oh, Dios Creo que la voy a poner Vale, lo del tarot fatídico No sé lo que es de momento Tendrá que estar por aquí Tampoco Veamos esto porque la verdad Me causa muchísima curiosidad Lo que puede ser el tarot fatídico este Ah, vale Vale, sí Sí, sí, sí Es para Censor Un arma Vale, estamos de nuevo en el castillo Pues bien Avancemos por la otra escalera Que hemos visto Porque por aquí Sí, bueno Por aquí No hay nada Vale Vale, pues toca ir por aquí Tenemos otro cofrecito Con poción X Es que ir la mágica Y por aquí Espera Punto de guardado Punto luminoso Y vamos a tener ya El boss Y este sitio Ahí viene Ahí viene Los Spurs Los Spurs atacan Movilizad A todos Los nuestros Aquí tuvo lugar Una batalla Hace mil años El señor Odin Es todo cuanto nos queda ¿Se ha recuperado ya De sus heridas? Y eso que importa No tenemos alternativa Todo queda En manos de Odin Pero tendrá el triunfo En esta batalla final Una ciudad arrasada Durante la guerra De los Magi Vale, sí Sable justiciero Estoy impresionado Nunca pensé Nunca pensé Que serías capaz De transformarme En piedra Oye Que un fantasma Se cargue O derrote Al gran Odin Al gran Odin Es una vergüenza Cuenta la leyenda Que tiempo atrás Se desató Una batalla Entre el Esper Odin Y un poderoso hechicero El fiero combate Tuvo lugar En el gran salón De un castillo Pues venga Vamos a ese gran salón Del castillo A ver Por aquí No hay nada A ver Espera Creo que hay un cofre En la puerta Que hemos visto A la entrada A la derecha Así que vamos a verlo Que era justamente Esta puerta A ver Míralo Sí Nos lo dejábamos Castigadora Es un arma Vale Ya por aquí Oh sí También Había un monstruo Vale A este lo mejor Es hacerle Kung Fu Vamos a darle Ya que le afecta La confusión Y así se ataca A sí mismo Mejor Venga Y vamos a darle A tope Se ha matado Paco Pues nada Muy fácil Oh 30.000 guiles Venga Otro más Que ha muerto Que ha caído En combate Chicos Es que aquí La gente cae Y pasamos Por aquí Llegamos Al salón Ahora A ver Si por aquí Vemos algo Parece ser que no Aquí está Odin 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 se desintegra Dejando tras de sí Un fragmento De magicita Pues ya está Tenemos a Odin Ahora A ver A ver Espérate Por aquí hay puertas Y creo Si Habían cofres No A ver Entremos Tiene que haber Míralo Orbe de Ventiscas Horquilla Orquilla Aurea Muy bien Otra más Y por aquí A la izquierda Que tenemos No No podemos entrar Por aquí tampoco Y por aquí Ah Por aquí Por aquí Vale Sí Por aquí No hay nada Veamos Veamos aquí Mira Aquí tenemos Otra sala Vale A ver esto Que brilla Hay un libro Con unas gemas Resplandecientes Incrustadas En la portada Diario de la reina Estoy enamorada De Odin Sé que lo nuestro Es un amor Prohibido Pero la pasión No obedece A la razón Cada vez Que pienso En tan Noble caballero Mi corazón Revolotea Y aviva Las llamas Que arden en mí No puedo culpar A nadie Por esta tortura A la que deberé Poner fin Una vez Que la lucha Termine Ajá A ver si por aquí Hay algo más En las estatuas Eter X Bien Vale Vale Volvemos aquí Y desde aquí Desde el trono De la derecha Damos Cinco pasos Hacia abajo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y pulsamos El botón ¿Cómo os habéis quedado? De esto si me acordaba ¿Cómo os habéis quedado? Bueno Pues se ha abierto Una puerta Que no sé Donde se ha abierto Eso si que no me acuerdo Creo que era en la estantería ¿No? De antes Vamos a verlo Las estanterías Las estanterías Ah Aquí, aquí La escalera esta ¿Eh? Un dragón Un dragón Sí Hay un dragón legendario Míralo Ven aquí Ven aquí Dragoncito Un dragón azul Vale Este Cuidadito Que es de agua Ahí va Mi madre Lo que ha quitado Pero ¿Y lo que me he curado Es que Toma Dragón azul Toma Y toma Muere Autolázaro Bien Consigues Sanse Tsuken Quedan tres De los ocho dragones Pues ya quedan Muy pocos Aquí está La chica Petrificada Vamos a ver Incluso Petrificaron A la reina Eso que sale De la estatua Es una Lágrima De la magicita De Odín Brota Un nuevo poder Odín Se transforma En Raiden Pues ya está Aquí tenemos A Raiden Aquí está Shinsatsuke Parte a todos Estos enemigos Por la mitad Presteza Permite que el objetivo Actúe dos veces Cada turno Mientras el resto Está parado Buenísimo Esto es buenísimo Bueno Pues ya hemos conseguido Todo lo de aquí Chicos Tenemos que volver Vale Y tenemos que volver Al castillo de Fígaro No nos podemos teleportar Desde aquí Vais a ver Que no se puede ¿Lo veis? No se puede Así que tenemos Que ir a pie Pues bueno La verdad Ha estado bastante Increíble Esta parte De vídeo ¿No? En el siguiente Chicos Terminamos ya Con lo que sería El juego Ya ¿Vale? Ya en el siguiente Derrotaremos A Kefka Pondremos Fin a todo Y bueno Pues ya básicamente El juego está finalizado La verdad Ha sido increíble Ha sido increíble Este juego Y es increíble A día de hoy Volver a jugarlo Lo recomiendo Encarecidamente Muchísimo A todos aquellos Que seáis fan De Final Fantasy Que os gusten Los RPGs Incluso que os gusten Bueno pues En caso de que Como lo estamos jugando En Game Boy Advance En emulador Pues Todos aquellos Que Que juguéis A Game Boy Advance Pues Si os gustan Estos juegos Están recomendadísimos Porque es que son Tremendos ¿Vale? Son tremendos Son juegos que siempre Hay que jugarlos Hay que darles una oportunidad Porque es que Es que en realidad No tiene No tiene explicación ¿Vale? Porque es que son Buenísimos los juegos Y ya está Cuando un juego es bueno Se nota Se siente Y es lo que hay Y de hecho Este es Buenísimo Bueno pues Estamos en el castillo De Figaro Ahora si ya Vamos a salir De aquí Y ahora si Vale Ahora si Vamos a volver A arrancar Y nos vamos Bien Vamos a volver A Collingen Para volver Más que nada Al barco volador Vale si De nuevo Venga Vamos allá Venga Estamos en Collingen Y ahora nos vamos A ir a Yidur A la subasta ¿Por qué? Pues porque Básicamente Hay ahí Una espada Llamada Excalibur Que es Bueno pues Otra espada Buenísima Que si la conseguimos Y la Apostamos En el Coliseo Conseguiremos A Helgamesh ¿Vale? Por lo tanto Merece muchísimo La pena Hacer eso Y vamos a hacer eso Ahora Para finalizar El vídeo Bueno y vamos A la subasta Y tenemos que hablar Primero Para conseguir Esta Excalibur Tenemos que hablar Primero Con un hombre Que está afuera En la puerta De la casa de subastas Este hombre Con la Camiseta O chaqueta Azul Me han llegado Noticias De que van a sacar A subasta Una espada De lo más Peculiar No sé si Pujar por ella Pues venga Vamos allá A ver si tenemos Suerte Y si no Ya sabéis Como siempre Cortamos Hasta que salga Venga Bueno Sale un muñequito Capa Pues nada Vamos a hacer Un pequeño corte Chicos Y nos vemos Ahora Bueno chicos Pues básicamente Acabo de hacer El corte Y ha aparecido Ya La escala Y puff ¿Alguien dijo Diez mil Gil? Diez mil Oh empezamos Con una oferta De lo más jugosa Alguien da más Yo Yo doy más No hay nada Que no pueda comprar Venga vamos Vamos apostando Yo doy más 500 mil Gil Adjudicado Vale pues tenemos La escalipuf Bien bueno Esta no es la Excalibur Excalibur Es una imitación Y solamente Se puede conseguir Esta espada En este juego En la versión De GBA Vale De Game Boy Advance Bueno Una vez que tenemos Esta escalipuf Nos vamos Al coliseo Con ella Vamos a ver Vamos a ver La espada Por un casual Aquí está Escalipuf Bueno Tiene 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 poco Ataque Como veis Será la espada Sagrada De la que habla La leyenda Pues hombre De momento Poco se nota ¿No? Pero bueno Esto básicamente Es para conseguir A Gilgamesh Como os he dicho Y ya está Venga Vámonos Al coliseo Y ahí Le apostamos Vámonos Vámonos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Venga, ven aquí, Gilgamesh. ¡Wow, qué hostia! Pues se está poniendo de todo, ¿eh? Se está poniendo de todo. ¡Oh, qué hostia! ¡Yelmo de Genji! ¡Mi fuerza es vuestra! Y tenemos la magicita Gilgamesh. Bueno, y aquí con esto acabamos el video de hoy. Como siempre chicos, si os ha gustado, compartid el video con vuestros amigos, suscribiros al canal activando la campanita con todas las notificaciones para no perderos absolutamente nada. Y dejad un fuerte like ya que ayuda muchísimo a apoyar este contenido y a seguir trayendo mucho más en un futuro. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video que será el último video de la guía de Final Fantasy VI al 100%. ¡Nos vemos, adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!